Se reina la vida, se reina la vida, que el mar se guarda en toda la vida. Se reina la vida, se reina la vida, que el mundo se reina, y todo su vida. Se reina la vida, se reina la vida, que el mundo se reina, y todo su vida.